hola muy buenos amigos de youtube aquí el comimaniaco y para terminar el mes del terror demos un repaso a la cronología de todos los cómics de marvel zombies todo empezó con un destello en el cielo y un murmullo a través de las nubes la historia de los zombies en la tierra 2149 inicia oficialmente con el cómic de marvel zombies army of darkness donde vemos el momento exacto cuando el virus llega mientras acompañamos a ash williams los dos primeros números preceden a toda la saga pero en este segundo se da otro cómic en paralelo que es el de marvel zombies dead days ya que mientras que en el primero vemos la travesía de ash por salvar este mundo creyendo que el nocronomicon está detrás de todo el segundo cómic nos muestra directamente cómo se infectaron ciertos héroes qué pasó con los infectados la última pelea entre los héroes contra los zombies y como reed inicia el plan de viajar entre los universos este cómic termina justo cuando el quinto de army of darkness inicia ya que tras consolidarse como una fuerza los zombies invaden latveria donde se enfrentan al ejército de tinieblas tras esto pasamos un terreno más simple ya que sigue en marvel zombies evil evolution durante las primeras incursiones a otros universos los zombies se cruzan con el simio verso resultando en un enfrentamiento entre ambas partes el cómic termina en un time receipt por lo que no es tan relevante al final del día seguimos con ultimate fantastic four del número 21 al 23 el primer cómic de la saga en general donde vemos como richard's ultimate hace contacto con este universo pero gracias a sus compañeros y magneto logra escapar con algunos sobrevivientes inmediatamente sigue la primera marvel zombies donde el grupo de héroes conformado por spider-man giant man iron man lukage hulk y el coronel américa devoran a magneto y tras ver a silver surfer lo atacan y obtienen sus poderes tras devorarlo tras eso cometen una masacre con sus compañeros y los devoran para después enfrentarse a galactus y de por medio a varios villanos zombies donde el coronel muere en paralelo se dan los eventos de ultimate fantastic four 30 al 32 donde se resuelve que fue de los zombies de los cuatro fantásticos al final de esos números doom llega a la tierra zombie en plena carnicería al final el grupo de zombies principal parten de la tierra suplantando el rol de galactus y devorando otros planetas aquí es donde se da el cómic de black panther volumen 4 del 27 al 30 donde los zombies invaden y devoran el planeta scroll mientras que tachala de la tierra 616 hacía una incursión allí mientras los zombies cósmicos viajaban de planeta en planeta en la tierra se daba otro cruce entre la tierra 2149 y 616 en el cómic de marvel zombies 3 en el que deadbull zombie llega a la tierra principal pero es decapitado debido a esto armor manda al hombre máquina y jocasta para traerles un análisis de sangre de esta tierra y así hacer una cura sin saber que hay un infiltrado en las instalaciones en la tierra zombie ambos robots tendrán que enfrentarse a los supervivientes de la masacre de los zombies cósmicos y encontrar un superviviente humano en 616 continúa directamente en marvel zombies 4 que hace seguimiento de la cabeza del deadbull zombie y simon guard y el como los hijos de la medianoche les persiguen el rastro además de eliminar a los zombies que dejan en su camino termina esta historia la travesía de headbull continúa en deadbull marry with a mouth donde el deadbull 616 y zombies se encuentran y se embarcan en una misión multiversal para regresarlo a casa su historia seguiría en deadbull course pero eso sería ahondar de más continuando la tierra original ocurre marvel zombies 5 otra historia multiversal más donde el hombre máquina y howard del pato viajan a tierras con zombies para obtener muestras para morbius el paso de los zombies en tierra 616 termina con marvel zombies destroy donde esta vez doom doom dugan y jaguar del pato se encargan de impedir que un universo zombie en el periodo nazi intente extenderse por el multiverso regresando a la tierra 2149 se podría decir que durante los 40 años que los zombies cósmicos estuvieron buscando comida se da el cómic de marvel zombies halloween ya que si bien puede ser un universo aparte encajaría también aquí ya que kitty pride nunca se ve infectada el cómic nos muestra una breve historia entre ella y su hijo sobreviviendo este mundo post apocalíptico durante una celebración de halloween pasado los 40 años ocurre la historia de marvel zombies 2 donde los zombies cósmicos acrecentaron sus líneas y acabaron con todos por lo que regresan a casa para buscar una alternativa para viajar a otra dimensión en la tierra tachala junto con un grupo de sobrevivientes reconstruyeron wakanda la cual se ve atacada por ataques de su propia gente como rebeldes y es allí cuando los zombies cósmicos llegan tras el enfrentamiento en nueva wakanda ellos se recuperan del hambre pero muchos de sus compañeros mueren al final del cómic son traicionados y enviados a otro universo inmediatamente pasamos al cómic de marvel zombies return en teoría el último cómic de la primera saga en tierra zeta los héroes zombies llegan sin los poderes cósmicos y cada cierta cantidad de años ocasionan diversos eventos la masacre de spider-man y los seis siniestros la muerte de stark la infección de wolverine y la infección de sentry y hulk con ese último evento surgen los neo zombies de tierra zeta quienes acaban con la mayoría de zombies originales y sumen a la tierra de un caos mientras tanto spider-man desarrolla una cura y junto con sus nuevos avengers acaban con ellos matándose en el proceso en el último momento el watcher envía al centre zombie al inicio de la tierra 2149 para sellar este ciclo de masacre y sería e impedir que contagie otro universo así convirtiendo ambos universos en una paradoja de un bucle sin fin donde la historia nunca termina y tiempo después se daría secret wars y doom crearía battle world tomando la tierra zombie como un dominio más llamado deadlands donde junto con perfección la tierra de ultrons y nueva sandar el hogar de anilius permanecen fuera del dominio de doom separados por un muro en este dominio se da el cómic de battle world marvel zombies donde elza bloodstone parte del equipo de shield es transportada a la tierra zombie por uno de ellos al encontrar una niña allí ella se dispone realizar un viaje para salvarla por otro lado se da la historia de marvel zombies versus age of ultron donde tras tiempo de enfrentarse ambos bandos se unen y solo hank pym será la clave para vencerlos después de estos cómics se dan los eventos de los últimos números de secret wars donde black panther destruye el muro y junto con un amor lidera a los zombies contra doom a su derrota battle world desaparece y el dominio zombie también con la tierra zombie original y los involucrados directos sellados los siguientes cómics de la saga se desarrollan en otros universos mar o el zombie supreme se da en una tierra donde tras el breve paso del escuadrón supremo allí un científico usa una muestra suya para clonarlos el experimento falla y termina creando un escuadrón supremo zombie zombies assemble 1 y 2 toma que pasaría si el virus zombie se diera en el universo cinematográfico de marvel este es un manga y los protagonistas son los avengers originales de esa tierra marvel zombie es un breve one shot donde simon guard es encontrado por un grupo de supervivientes a partir de este encuentro el destino de todos es sellado otra historia de zombies de marvel aunque no con sus personajes es zombies christmas carroll que adapta la clásica historia pero con zombies y para los que aún tienen ansias de zombies aunque no lleve el título de la saga night of the living deadpool es otra serie relacionada con ellos donde en un universo aparte deadpool tiene que sobrevivir a un apocalipsis zombie continuándolo directamente está return of living deadpool donde que puede ser peor que una plaga zombie pues al parecer una plaga de deadpools para terminar la serie publicar este año marvel zombies resurrection lo más probable es que también se desarrolle en otro universo ya que su descripción menciona que es una nueva visión de la serie original por lo que no creo que se involucre con una tierra ya existente y esas fueron todas las series de marvel zombies ordenadas cronológicamente una saga llena de gore humor negro y repleto de inconsistencias e incoherencias ahora al ser el primer vídeo con este formato quiero saber qué les pareció en qué puedo mejorar esto o si les puede interesar una cronología de algún otro evento o historia ya que lo más probable es que esta sección reemplaza orígenes heroicos si todo sale bien y por no ser de más cauto avisadme si omití algún dato bueno eso fue todo gracias por este vídeo y sin más que decir me despido